Concientizar a la población dando un folleto instructivo y ir marcando los pasos que tiene que hacer la persona. Si toma, que lo lleve otra persona, se tome un taxi o vaya en algún vehículo en especial. Ahora, ¿qué pasa en el caso de consumo de drogas? Bueno, nosotros tenemos toda una técnica, una instrucción de que si la persona está bajo los efectos de alcohol o droga, le tenemos que retirar la licencia de conducir y multarlo y no permitirle que conduzca. ¿Cuál es la recepción precisamente de los conductores en esta zona cuando ustedes les entregan el folleto o les explican? Bueno, en estos tiempos hemos notado un gran cambio de parte de los conductores y a nosotros nos da la tranquilidad de que hay más que son los que se comportan bien o toman en serio y otros no tienen más remedio que aceptarlo porque es una campaña preventiva que viene de parte de la Presidencia de la República, especialmente de la UNASEP y en toda la campaña que hacen todas las intendencias en conjunto. Nosotros apelamos a la voluntad del usuario, a la voluntad del buen conductor. Es decir, todos somos vulnerables en el tránsito si una persona conduce bajo los efectos de alcohol o droga. Entonces, la campaña esta es severa, es para que todo sea aquel que conduce diga, bueno, este día no manejo.